Bien, en otras noticias les contamos que el Fondo de Adaptación del Gobierno Nacional hizo inversiones millonarias en materia vial en el departamento del Meta. El Fondo de Adaptación entregó las obras de construcción, reconstrucción y recuperación de la antigua Vía Bogotá-Villavicencio en el tramo Pipiral-Villavicencio-Meta. La intervención vial que superó los 41.980 millones de pesos contempló 16 kilómetros de longitud en ocho tramos viales en los cuales se rehabilitaron un total de 82 sitios críticos de la vía y empleó a más de 100 personas de la región en mano de obra no calificada. La intervención de la vía se realizó mediante la construcción de cunetas, muros de contención, obras hidráulicas y de drenajes, así como estabilización de terreno, construcción de alcantarillas, rehabilitación de pavimentos y señalización vertical y horizontal de las vías. La vía que conecta Bogotá con Villavicencio cuenta con dos carriles sentido oriente-occidente y en la zona urbana de Villavicencio, el tramo cuenta con dos carriles subiendo y uno bajando. Asimismo, se construyeron dos puentes para facilitar el tránsito. El primero es Voladizo y está ubicado entre la quebrada Pipiralito y La Colorada, con 82,4 metros de longitud, y el segundo en la quebrada La Colorada, con 40 metros de longitud. De esta manera, el Fondo Adaptación invirtió alrededor de 54.700 millones de pesos en la construcción y adecuación de interconexiones viales en el departamento del Meta. Canaltro.com